¡Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas! Comienza el día escuchando esta poderosa oración y recibe la bendición de Dios. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Mateo 21, 22 Para ello, cierra tus ojos y concéntrate en todo lo que deseas lograr esta semana y escribe tu petición debajo en los comentarios para reforzarlo más mientras escuchas esta poderosa oración. Señor mío y Dios mío, al iniciar este bello día, vengo delante de ti para darte gracias por permitirme ver y disfrutar de otro amanecer rodeado de tu amor, de tu bondad y de tu provisión. Gracias, Señor, por todas las cosas maravillosas que tú haces en mi vida. Gracias por el hogar que protegió mi sueño anoche y el sueño de mi familia. Gracias por el pan que hay en nuestra mesa. Y gracias porque sabemos que tú siempre estás a nuestro lado guiándonos por aquel bello camino que desde hace tiempo preparaste especialmente para nosotros. Cada día llega mi vida con nuevos retos y para salir victorioso en cada jornada necesito contar con tu hermosa presencia en mi vida. Confío en tu bondad y pongo en tus manos mi vida, mi destino, mis metas y mis más grandes sueños. Por favor, tómame de la mano y llévame por sendas de bienestar, plenitud y prosperidad. Ilumina mi mente para que cada uno de mis actos sea para tu gloria. Y por favor, abre mis ojos para que vean tu grandeza, todo tu esplendor y de este modo poder tener claridad en cada una de las decisiones que tome durante los próximos días. Te entrego mi corazón, mis propósitos, mis ideales y todo mi ser para que los transformes a tu imagen y así yo poder obrar de acuerdo a tus designios. Dios, dame un corazón agradecido para disfrutar de tus bendiciones y los triunfos. Y por favor, dame un espíritu fuerte que pueda superar las pruebas y los obstáculos que debo transitar. Yo confío en tus designios y por eso también confío en los planes perfectos que tú tienes para mi vida. Y aunque a veces no los logre comprender por completo, nunca desesperaré, porque sé que si tú estás a mi lado, entonces todo saldrá bien. Te suplico, amado Dios, que visites y habites en mi casa, pues tu presencia ilumina y dirige mi vida, y donde tú estás nunca falta absolutamente nada. Y si bien tú sabes absolutamente todo lo que preciso en mi vida, no quiero dejar pasar esta oportunidad para pedírtelo de corazón y así poder tener una vida sin tantos sobresaltos para compartir contigo. Mira mis necesidades y concédeme poder vencerlas en tu nombre y con el poder del trabajo y de la fe. Por favor, dame salud. Ayúdame a superar las dificultades económicas. Permíteme solucionar los conflictos que tengo con otras personas. Rodéame siempre con tu amor y protégeme de la injusticia, de los abusos y de todo mal. Toda mi fe está en ti, Señor, y acepto tu obra y tus tiempos perfectos. Y por favor, sigue llenando mi vida de hermosas bendiciones, de amor, de dicha y de prosperidad. En esta oración, te pido también por quienes intentan ganar el sustento diario para sus hogares. Por los desempleados, por los niños abandonados, por las personas tristes y por todos aquellos que empiezan su jornada precisando de ti. Te pido que tu bendición y tu luz alegre y reconforten a los más necesitados. Amado Dios, en esta mañana quiero entregarte mi vida, la vida de mis seres queridos y todas nuestras ilusiones. Te suplico que nos mantengas a salvo del peligro que has hecha, de las personas malintencionadas y de todo aquello que pretenda perjudicar nuestro bienestar. Por favor, danos la fuerza y la sabiduría para poder lograr cada una de las metas que nos hemos planteado. Y danos la capacidad para luchar y perseverar ante las pruebas, las injusticias y las dificultades. Ilumina nuestros corazones para que seamos capaces de amar y entender a nuestros semejantes, incluso a aquellos que nos han hecho daño. Y permítenos ser un humilde instrumento de tu obra, para así tomar las mejores decisiones en beneficio de todos. Padre celestial, tú eres mi refugio, mi consuelo y mi guía. Tú eres el Dios que abre mares y calma tempestades. Que haces a los inválidos caminar, a los ciegos ver. Tú eres el Señor del universo que multiplica panes, peces y estrellas. Eres el eterno, el comienzo, el medio y el fin de todo lo que existe. Tú eres el Dios que resucitó a su propio Hijo de entre los muertos. Para ti nada es imposible y para mí nada es posible sin ti, Señor. Escucha mi oración, lléname de tu inmensa paz y de tu gracia divina. Pongo en tu presencia esta oración para que llegue a mí la abundancia y la prosperidad que ansío. Te pido de corazón que mi vida esté colmada de abundancia, bienestar, éxito, salud y prosperidad. Que mi mente, mi alma, que todo mi ser esté abierto para recibir este milagro que tanto preciso. Que el Señor trabaje en mí, transformando mi carácter para que yo reciba esa nueva vida. Y que mis limitaciones no sean obstáculos para que tu plenitud me alcance. Yo presento toda mi gratitud por todo lo que eres, por todo lo que tengo, por todo lo que has hecho y lo que aún harás en mi vida. Te pido que evalúes con justicia mi clamor y, si no es justo, te pido perdón. Y que el Señor me ayude a transformarme, mostrándome a través del Espíritu Santo lo que realmente necesito y cómo debo pedirlo. Porque sé que no siempre sabemos pedir como es debido. Hoy abro mis manos para venerarte, para agradecerte por este nuevo día. Gracias Señor, gracias Señor, porque mis ojos pueden ver. Gracias Señor, porque mis pulmones están llenos de aire. Gracias por cada palabra que sale de mi boca. Gracias por esta nueva oportunidad que me das. Con toda mi más profunda reverencia y devoción, te entrego esta oración mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si esta oración te ha gustado, por favor dale un pulgar arriba y compártela. No olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Que tengas un bendecido día. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.